bienvenidos en pescuchinares soy balu ramacho y tenemos estos cuadrados de naranja con cacao es la mejor combinación del mundo pero te enseño a hacerlos en un ratito vamos a arrancar con esta receta que tiene como base una de mis bases preferidas que es esta sablé de chocolate es una masa sablé que ya deberían saber a esta altura cómo hacerla pero vamos a hacer de cacao que es este que tenemos acá puede ser un cacao dulce si tienes en tu casa no pasa nada pero si podés el cacao semi amargo que se compran en reposterías o casa cotillón está buenísima vamos a hacer por un lado vamos a mezclar el azúcar con el huevo y un poquito de esencia de vainilla si no tenés no le pongas no pasa nada pero me gusta como el la esencia de ella realza este sabor a cacao que queda buenísimo vamos a mezclar yo tengo un mini batidor pero con un tenedor en tu casa lo puedes hacer perfecto y lo que hacemos acá es empezar a disolver los cristales del azúcar para que después nuestra masa nos quede bien finita y bien lisita tenemos acá y lo reservamos por aquí vamos a poner harina siempre para pastelería cuatro ceros si tenés tres ceros usa igual pero siempre es mejor si tienes que comprar que compres cuatro ceros vamos a poner cacao en polvo y vamos a poner manteca que la manteca tiene que estar fría y lo que hacemos es con los dedos disolver toda la manteca en los ingredientes secos se llama arenado y lo hacemos siempre con la mano si querés lo puedes hacer con la procesadora o con la máquina eléctrica pero con las manos queda súper parejo rompemos así hasta que desaparezca la manteca dentro de todos los ingredientes secos ahí está una técnica que está buenísima es con las dos manos voy rompiendo así ya está hago un agujero en el medio y volcamos el azúcar y el huevo si querés como nuestro relleno es de naranja puedes agregarle ralladura yo prefiero que no porque el sabor va a estar ya en el relleno pero si te gusta que sea más power le agregas ralladura naranja también si le vas a agregar ingredientes secos como es el cacao va con la harina si le voy a agregar algún sabor como limón naranja o esencia en el huevo vamos formando la masa la idea no es amasar mucho para que no quede dura pero si unirla bien para que nos quede una buena masa voy a ir a la mesada una técnica que te puede ayudar para que te quede una masa bien homogénea es con esta parte de la mano presiono contra la mesada eso es por si no sé tu harina está muy seca vivís en un lugar muy muy húmedo y se te humedeció y te queda con pelotitas o hice el arenado rápido y me voy a limpiar un pedacito de manteca con esta parte lo puedo romper todo y que no quede nada voy a buscar un poquito de harina extra me saco todo el excedente y me quedan las manos voy a limpiar un poquito de las manos porque me gusta mucho trabajar con mis manos está yo voy a usar este molde que se llama cintura porque no tiene base ven tiene solo la parte de afuera si tienes que comprar moldes siempre lo recomiendo porque es muy fácil de desmoldar para cualquier torta se haces choco torta se haces chisque lo que sea lo apoyas sobre la base levantas y está buenísimo vamos a cubrirlo todo por papel metálico y ya lo dejo apoyado en la base lo pongo por aquí ahora tengo mi palo de amasar si no tengo palo de amasar lo que puedo hacer es limpio bien una botella de vino o alguna botella redonda y lo estiro y si no otra cosa que puedo hacer es la más así la pongo dentro del molde y lo aplastó bien con mis manos para que quede bien pareja y la estiro yo dejo siempre el molde al lado más o menos para medir el alto y el ancho más o menos igual como es una masa lo que podemos hacer después con los dedos ir aplastando y ahora si estiramos yo creo que ya va a estar lo vamos a poner sobre el molde primero un poco de rocío vegetal manteca o un poquito de aceite para que no se pegue si no te gusta la masa de cacao puedes hacer una masa sablé clásica a mí porque como es un naranja me gusta la combinación de naranja y chocolate está buenísimo si quieres hacerla más finita porque te gusta que sea bien finita puedes estirarla un poco más y con esta masa puedes hacer alfajorcitos puedes hacer tarteletas puedes hacer lo que quieras también la puedes congelar puedes guardarla en el freezer y la sacas otro día perfecto vamos a arrancar este relleno voy a poner por un lado leche condensada como les digo siempre si le pongo leche condensada no le pongo azúcar porque esto ya tiene un montón de azúcar vamos a volcar acá ponemos seis yemas estos son dos potes de leche condensada por seis yemas pueden hacer la mitad si quieren y hacerlo más chiquito va y la agregamos ralladura naranja obvio y el jugo de la naranja hay mucha gente que no le gusta la ralladura porque dice que lo siente lo que sea por más que le agregues tres litros de jugo el sabor se lo va a dar la ralladura si querés ponerle menos ponele en vez de dos ponele una pero si lo reyes así chiquito ni se siente siempre es importante rallar sólo la cáscara y no lo blanco porque eso le da como un toque amargo que no lo queremos en esta receta ahí está obviamente yo las naranjas las limpie bien porque vamos a usar la cáscara que lo que tuvo contacto con todo antes de rallarlas ahora le vamos a agregar el jugo de las dos naranjas vamos por acá vamos a usar un batidor para integrar bien si no tenés exprimidor ni nada pones la mano y la exprimis bien la idea es que se sienta el sabor ahí está tenemos todo el jugo revolvemos para integrar bien todo un pasito obviamente también se puede reemplazar la naranja por limón queda buenísimo como les decía recién lo de la masa que puede ser una masa sablé clásica puede ser una masa de nuez con relleno de limón queda bárbaro ahí está muy bien tenemos todo el relleno integrado lo volcamos sobre la masa este bowl que pesa una barbaridad lo raspamos bien ahí está y me voy al horno horno lo tengo precalentado en 180 pero voy a ir a horno mínimo horno 150 así quedan estos que van a ser cuadraditos de naranja ya están fríos es importante darle su tiempo de heladera y ahora los vamos a cortar yo tengo una heladera que la voy a buscar una crema batida a puntos anti y si la batí con un poquito de azúcar vos puedes poner la esencia de vainilla también te queda buenísima para darle un toque final si no tenés o si te da fiat a batir lo que sea azúcar impalpable por arriba quedan buenísimos al medio y al medio voy a cortar algunas porciones medio grandes pero si vos querés en tu casa les haces bien chiquitos cuadraditos tipo finger food y queda buenísimo después en tu casa vos podés cambiar los sabores como quieras si querés hacer algunos de naranja otros de limón de pomelo no sé habría que probar pero la leche condensada tiene tanto azúcar que pueden quedar hasta buenísimos con pulpa de maracuyá esto queda buenísimo se va se ve nuestra masa sablé de cacao es como una textura medio flan eso es porque lo hicimos a temperatura bien mínima hicimos bien bajito también tuvo el tiempo para para que se cocine la masa que es importante que la masa esté bien cocida vamos a poner a ver uno bien lindo por acá si te gusta la combinación le puedes poner también una mermelada de frutos rojos con los cítricos quedan buenísimos y lo único que vamos a hacer es un poquito de crema por el medio así y listo si tenés una manga lo puedes decorar con manga si tenés si no tenés manga la que se hace con sachet de leche también podés y si querés decorar y te quedan unas naranjas puedes cortar una rodajita de naranja lo ponés así unas cascaritas con azúcar queda buenísimo ahora si tenedor por acá los voy a probar la combinación del cacao y naranja es una cosa de locos hagan en sus casas vieron lo fácil que es es riquísimo para disfrutar en casa con un rico té caliente nos vemos la próxima acá en Cuchinare chau y Gracias por ver el video.